iiii que pedo ween vamos a empezar otra vez ehh ehh que onda loco es que se esta descargando un telefono se corto ahorita Ay, güey Ahí están los culeros, güey Déjame agarrar esa arma, he perdido Ah, sí lo maté No, no lo maté Eh, ¿qué se está tirando? Pero los ejes están arriba Hijo de su puta madre, no le vi Jajaja Ayoló ¡Ah, ya está arriba! ¡China, ya no hay culero! Oye, mañana, güey, ahorita ya Ya no me voy a jugar un ratito más Ya me voy a ir a dormir Mañana jugamos un rato, güey Dile que borro un chingo para agregar ¡Ay! Uh, 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 uh ¿Quién me está tirando? ¿Quién me está tirando? ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? ¡Oh, su puta madre! Me pegan por la espalda, culero, llegan de frente ¡Toma, culero! ¡Toma los dos! ¡Chinga, su madre! Medio para abajo ¡Vaya, vaya, vaya, no lo sé! Ahorita estoy calándolo, güey Estoy calándolo, como está el pedo este ¡Toma, culero! ¡Toma, toma! ¡Toma, culero! ¡Toma, toma! En el aire, chinga, su madre, culero, güey Mata a otro güey por la espalda Es que brincan bien, bien alto, güey, no, güey Y luego campean, güey, los culeros, güey Y de ahí se ponen a campear los culeros ¡Mira los adeptos de arriba! ¡Ya, eh! ¡Hinchujete, güey! ¡Mira los dos! Un arma, un arma, un arma tarriar con ahora nuestro Esta los p Shockerней están escondidos Ch benim olman Siempre han escondido los culeros Esco gente, sálganle al su-culero Tengo miedo Ay, ay, para aca de mi Me caeron dos Linches camperos de mierda Culero, güey, por usted Órale, culero, ya se anda Morí, culero Órale, hijo de su puta madre Mira, mira, mira Linchato campero Simón, es el tren No me lo voy a tumbar Lo voy a tumbar porque lo voy a tumbar Los culeros, aquí están, vente para acá Toma hijo de su perra madre Toma culero A ver, lo tumba hijo de su puta madre Mira, mira, mira todo lo que le tumbé Mira, ahí está, ahí está, está escondido Chepanochones ¿Qué es tu papi hijo de su perra madre? Ven para acá, asómate culero, órale Asómate culero, ay, ay Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Mira, mira, güey Mira, mira, güey Oh, ya lo miré Es un tal, hijo de su perra madre A ver Está viendo escondido Hijo de su puta madre Ahí está, éralo, 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 éralo Ahí mero se pone Esta madre, güey, presta el arma Necesito esa Uy, güey Mira, güey, no mames Ay, ay, ay Me mataron Oye, no sé cómo se barre, güey, pues soy nuevo ¿Cómo se barre, güey? Nadie me ha enseñado, güey, yo solo me estoy enseñando Yo no sé cómo se barre ni nada, güey ¿Cómo se barre, güey, esa mierda, güey? Que no sé cómo se barre, soy nuevo ¿Cómo se barre, güey? ¿Cómo se barre, güey? ¿Cómo se barre, pipollo? Oh, con el círculo Ok, ok, ok Ok Pero en el círculo y qué, güey? Pues, miro que el hombre se agacha, güey, qué pedo Con el culero ¿Con el qué, güey? Ay Con el círculo y... Y lácteos, ¿o qué? Al chile que no le sé, güey Sí, güey, ya es Émbecimero, güey, sí Me lo aviento, yo Aguas, ay Aguas, aguas, aguan, atrás, 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 atrás hombre si me lo voy a aventar me vale verga me ando con mamá y nos quedo enfrente mira tan encerrados hay dos culeros chisobjetos salgan de culeros ahí ahí mira 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 minches camperos de mierdas traigo el mismo el del jefe ahhh mira me naipio uy es un tang we esta vez los culeros mira ya estan arriba esta vez la rap ok ahhh tan culero y la i wey la i es el por eso no me llegan porque la i es el ok eh 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 pendejo ven pa'ca toma culero y perdón mira wey anda abajo del glitch na mame mira donde anda anda abajo el hijo de su puta madre wey na mame vato chinga tu madre culero anda abajo hijo de la tierra hijo de su puta madre mira wey mateo nomás jaja 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 eh wey se pasó de verga ese wey andaban abajo del agua wey que iba abajo del de la tierra wey jaja 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 quitamos y no nos aguitamos dejó horro gente wey esta culera vamos a borrarla ya tiene chingos que no se conecta a la verga la loca tambien a la verga que mas chapo tambien 5 dias a la verga que sigue vamos a ver cuantos agregamos aqui ay we quien manda la invitacion aqui se ahi se we invitame we que la pelaron we que la voy a tratar de un vergo es que esta cargando pinche de cosas iiii embe las cancelaron puñeta para que las cancelan la cancelaron we el corazon la cagaron cabre culero tardo un vergo uy el que estan jugando ya estan jugando este cabron ahora en el bosque aqui en el bosque y ahi voy uy ultima y Mira Me he caído Qué pedo Inga Satoana Estos culeros andan en el lago o qué Tíralo, tíralo ¿Dónde vas culero? Venga pa' acá Su perra madre, dame su cuete que necesito esa arma Uy Uy Inga Satoana Escondete, no dame we Es que a mi no me gusta estar escondido Oh si es que estamos jugando a la escondida ¿O qué? Está jugando a la escondida Mira me caga que no puedo cruzar hasta aquel lado Uy Venga Satoana De mierda Ya acabo de comer culero Me acabo de tragar Ya oigo we Nada me se vende despacio Esta mierda Mira we Me caga que no se puedan subir para allá Lo bueno ¿Y más está al culo? Pero es que su culpa no es eh Chujete Que pendejo, soy nivel 2 pendejo Queiga nivel 5 Como si fuera muy pro Soy nivel 5 Le estoy partiendo a su madre Imagínate que tengo un nivel alto Ser un pro de volar Y va martes No se dejo Me sacó Por estar agregándote puñetas Que pendejo El nivel 5 pendejo Voy apenas empezando el juego No seas un pendejo No seas un pendejo Es mi primera vez Que he jugado Apenas yo como 2 horas Jugando esta mierda Vete a chingar tu madre Fastidioso Además déjate moto De aquí a la verga A mi me gusta la gente Fastidioso Vete a chingar su madre Te digo que en todo Me cagan en los huevos El nivel no sea el jugador Que pendejos No tiene nada No tiene nada De pinche pistola De un balazo me matan Que pendejos Como que el nivel no tiene nada Que ver También pendejos Pendejo 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 de una amarga mala erga Que nivel no hace el jugador, que pendejo Quisiera verte culero en el nivel 5 He perdido a veces clases Hombre, vamos a darle, vamos a ver como nos va Es que no me deja agregarte, güey Mierda Le vas a matar a un por tu culpa culero Hombre, ahorita no me agrega nadie, güey Quiero disfrutar de este momento Hola culero, hola tu perra mera No se me acerque mucho porque me pone nervioso Hola culero Mate a uno, güey Ahí güey A ver, por qué me aparecen atrás los pendejos Eso no me está gustando Toma culero Prétame tu arma, la necesito Mira, pinche arma tan culera, güey No sirve Aguas, arriba, arriba, arriba Toma culero, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y dole, y no me, y me mató Selfish, selfish Tirolo Ah, me mató Mira, güey, nomás me dan un balazo y me matan, güey, volado Se la mamá, no se vea Yo le tengo que dar como 10 balazos, güey, para que se muera, güey Que tal culero Mira, güey, mira, no me, güey, oh si lo maté Mira el nivel 6, ya güey Uy, uy Ah, pinche vieja culero Eh, güey, ya voy en nivel 6 Qué pedo, me voy subiendo No más culero, muere, pinche Pimpollo Agua Agua, pinpollo Y mira, güey, un balazo y me mata, güey, te digo Brinca, brinca, brinca Ah, ah, mira Toma, tico, güey Nada, güey, pues yo no sé, güey, pues yo no voy empezando a jugar Que agarre la maña bien, güey, se acumen, la van a pelar todos, güey Apenas me estoy, ¿cómo se dice? Toma, culero, mamá Toma, toma, toma Es que apenas estoy agarrando el rollo, güey Aja que lo agarre y ya, no sé De mamada, güey Nunca he jugado en mi vida a este pinche puto juego, güey Y ahorita apenas lo estoy jugando Uff, me voy a salir hasta el juego Toma, culero, ven pa' acá, culero Ven pa' acá, culero Toma Mira, lo agarre en el aire Lo agarre en el aire, güey Agua, es que no, güey Mira, ya mate otro, mate otro Toma, culero, y tu mere, mierda ah ah toma culero mira lo mate toma culero toma ah se me peló toma puta madre ah la vida puñeta 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 y la ganamos puto ganamos victoriosos ah mira ese soy yo ah no ese no que putos ganamos soy mi equipo ah jajajajjajajaja ya weet más de seis animal nivel 36 me mató nuev Yo tengo un 6 wey, maté 6 wey, no mames Nivel 6 wey Y me vale ver que aquí estamos Mira wey, ese es el más bajo de todo, wey, nivel 6 wey Que mamada, no Déjame, ay, vamos a empezarlo, wey Soy el más bajo de todos, wey Y como quiera le estamos, Simón Ah, que quiere, que vaya para allá Pállese wey, estoy acá No mames Ya vamos a empezar acá, wey Te pasas de verga Quiero sol, wey Quiero dormir, wey, una media hora No, wey Nos dio miedo tomar, wey Y la puta la madre Y la puta la madre Ay, adentro el sicario, wey Ahorita el sicario ¿Dónde está Esquivel? Esquivel ¿Dónde está mi compañero Esquivel? ¿Compañero Willy? Mi compañero Esquivel Esquivel ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás Esquivel? Ahí está el sicario Esquivel ¿Dónde estás Esquivel? ¿Dónde está wey? ¿Dónde está el perro? Dale Esquivel ¿Dónde está mi compañero Esquivel? No mames Mi compañero Esquivel No parece wey ¡Uy! ¡Ya llegó el cabrón! ¡Ese cabrón no me deja solo! El Esquivel llegó a tiempo No mames, me hacía apagar esa mierda Tengo al Esquivel y al sicario conmigo wey Vamos a ver como nos da Nada más que ganan unos culeros Oh, somos tres compañeros Pa' chingo desconocidos Vamos va, somos vamos... Somos, somos, somos... Oh, perros Dímela Pavi Y ese wey Para este pinche Como se llama Para ese pinche hombre araña Wey lo miraron No mames Ay wey Ay ay Y agua está dentro de la casa La casa La casa Esta del hijo Su puta madre Aquí está aquí está Uy Cayó afuera Uy 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 A ver Toma culero No le estás cayendo A mis camaradas Por atrás Esta mesa Y apenas la agarré Me mataron Y en la agarré No te dan Y en la agarré Y en la agarré Y ya están atrás Oye, ¿qué onda, güey? Aquí vamos a quedar atrás, güey, no vamos Estos culeros, ¿cómo le? Llegan por atrás, güey Mira, mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aguas atrás, tí Ten culero, ten culero Toma, culero, tú tomalo No corre, hijo su perra madre Ahora sí se puso cuando Ten culero Mira, 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 aquí los tengo, güey, no va a ver Ay, ay, ay No, se me vinieron, güey Mira, no me puedo andar Batallaron para matarme los culeros Ah, granada, culero Aguas, 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 aguas Mira, le dieron Está dentro de la casilla, güey Tito su perra madre Está dentro de la casa A ver si le cago por acá Aquí están los culeros, güey Están de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado Aguas, 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 aguas Uy, uy, uy Venga, so tu madre De mierda Aguas, aguas Ahí está, ahí está No ruedas, mira Con sus perra madre Mira ese güey Como le hace faces por Ok, ok Aguas, atrás, atrás, atrás Arriba, 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 arriba ¿Qué pasa? Uy, hacen de ponerme Aquí mero ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa pendejada? ¡Toma culera! ¡Tire con culera! ¡Toma culera! todo ¿Para? ¿Aguan? ¿Para qué es la cabeza? Ay, ay, ay ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, Marío? ¿Qué es esa mierda? Ahí está Ok ¿Cómo, güey? No puedo tirar con esta mierda ¿Cómo la cambio? Ay Ay Me c*** Y me mató Mirate con su perra, madre, güey Buenito esta, esta, esta Está muy bien, güey, ¿no? ¿Y la ve? ¿Tan, tan, tan, tan? Toma culera Iba a matar Toma culero Ay, 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 ay Ah, perdimos No mames Mira wey, si me dieron por la espalda Me dieron los culeros Qué culeros, se creenme en vergas Lo que traen un nivel alto Era mate 3 No mames Mate 3 Que mamadas Más de milículos Cá нет Más de milículos Tienes En el Hali Más de milículos AH Olujimu Milliken No Ngo Tienes Tua Tua ¿Qué es el escuelo? ¿Qué es el escuelo? ¿Qué es el escuelo? No, 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 que no voy a pagar el rol de la mierda Ya estoy cogiendo un rato más a ver cómo está el pedo Es que es imposible Que le agarres el rollo en dos horas Dos o tres horas Es mucho Es que me tengo que aprender los mapas Vamos, vamos El último nos despedimos muchachos Porque hay que ir a dormir Vamos a ver como nos da Vamos a ver como nos da ahorita En este Arre, vamos Ya soy nivel 6 Ya voy subiendo, culero Ya voy subiendo A ver como nos da ahorita A ver, vamos Fuga Oh no, fuga, 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 fuga Es que ustedes se saben los mapas Estos culeros saben todo el pedo Yo no Ah, la verga, ¿qué pasó? Ah, me mató Que voy a campear, güey No mames, güey No mames, güey Ah, lo mató Quien anda atrás de mí? Ay, no mames, güey Mira, mira, aquí viene un mira Toma, culero No se esconda, culero Toma, culero Ah, me caí Mis mistakes were made Ay, güey Toma, culero Nos murimos los dos Oh, no Si me mató El culero Eh, ¿qué me está tirando? Agua, ¿quién te tiró? ¿Quién te tiró? Tu culera, tu culera Muere, perra Uy, 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 uy Me mató Están de campero, güey Mira, eso nomás están así Están así esperando a uno Uy, cómo va a caer Cómo va a quedar, güey Aquí están, güey Nomás están aquí campeando Los culeros Mira Toma, culero Muere Ah, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Corre, culero No, corre Bájate, culero Bájate Mira, lo maté Mira, lo maté Mira, lo maté Corre, culero No, corre Ah, me maté Buena, buena Estaba buena Me gusta ese lugar Como que aquí Me voy a quedar Yo, güey Ten, culera Muere Y si lo maté Y la maté Oh, el insquivel es enemigo Qué pedo Me mataste, culero Toma, güey Ah, cabrón Qué pedo Mira, mira, mira Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ey, ven pa' acá Culero Toma, culero ¿Pero qué pedo no more thanéineineineineineineineineineineineineineineineineineineineiineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineiineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineune INGASATO MADER CULERO quedo por la espalda el ojete wey oslo y ay 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 ehh que fue eso? que pedo wey no mames los dos nos mató wey que mamada wey BAM CULERA MUERE uy me caí hay que se adelanten ellos wey toma culero toma me mató por la espalda wey es que me pegan por la espalda wey solo asi me matan los culeros wey a UN DEL DONDE QUIERA QUE ESTA Atrás, atrás, atrás 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 Atrás Atrás, atrás 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 Atrás